¿Te has sentido alguna vez confundido entre tantas opciones preguntándote si hay un tipo de amor que encaje contigo de verdad? No te preocupes, en este vídeo te enseñaré cómo descubrir el modelo de relación que realmente necesitas. En esta sociedad líquida de infinitas posibilidades de pareja y relaciones en constante cambio, es común sentirse perdido al intentar encontrar un modelo que se ajuste a nuestras necesidades y valores. Antes bastaba como encontrar a alguien afín para encontrar pareja, pero ahora es esencial entender qué tipo de relación busca esa persona, ya que el simple deseo de tener pareja no es suficiente. Asegúrate de quedarte hasta el final para descubrir un ejercicio-solución que te ayudará a encontrar tu propio camino en este mundo de amor líquido. ¡Un tú! Soy Francisco Javier Gutiérrez y me dedico a ayudar a las personas a construir relaciones conscientes y significativas. ¿Qué significa eso? Bueno, se trata de relaciones en las que realmente te sientes conectado con tu esencia profunda, donde puedes crecer como persona y donde el amor es algo que se vive de manera consciente y presente. Y antes de continuar, me encantaría que le des un me gusta a este vídeo y te suscribas al canal y le des a la campana, así podrás estar al tanto de todo el contenido que compartimos sobre relaciones conscientes y desarrollo personal. Muchas gracias por tu apoyo. En otro vídeo anterior te mostré cómo puedes usar la coherencia interna cuando la búsqueda del amor puede volverse confusa y cuando te sientes atrapado en un mar de relaciones fugaces sin compromisos sólidos. Para muchos, navegar por estas aguas turbulentas del amor líquido puede ser todo un desafío y no son pocos los que naufragan. Y eligen la isla desierta como única posibilidad de ser felices, nos convertimos en robinsones. Pero a pesar de esta incertidumbre, hay forma de encontrar estabilidad y plenitud en la vida. En la vida sin pareja y sin renunciar a la plenitud personal. Explorando la apertura del corazón y la coherencia interna, podemos cultivar una relación profunda con nosotros mismos conectando con lo que yo llamo el self. El self es como nuestro capitán interno que nos guía con calma y sabiduría. Al practicar la autorreflexión y la gratitud, podemos fortalecer nuestra conexión interna y enfrentar la soledad o el conflicto con calma y compasión. Esta práctica también nos ayuda a superar los desafíos del amor líquido de la sociedad actual, nutriéndonos emocionalmente y encontrando plenitud sin depender de una pareja. Recuerda, abrir el corazón y cultivar esta conexión interna puede marcar la diferencia para encontrar estabilidad y plenitud en medio de las incertidumbres de las relaciones modernas. Y vamos a hablar de relaciones modernas. La evolución de las relaciones en el siglo XXI no solo se trata de enfrentar los desafíos del amor líquido, sino también de abrazar la diversidad de modelos de pareja que han surgido en los últimos años. María es una mujer soltera que ha estado explorando diferentes modelos de relación en su búsqueda de pareja. Ella creía estar alineada con las relaciones conscientes y la anarquía relacional pensando que podía amar a varias personas simultáneamente. Y tras su última ruptura, ha salido con personas de diversas orientaciones sexuales y estructuras familiares, incluidas parejas abiertas y poliamorosas. En una relación pasada, su pareja deseaba una dinámica abierta. Y María se esforzó por mantenerla a su lado, mantener a su pareja a su lado, sacrificando su propia integridad. Los celos se volvieron insoportables y María se encontró luchando por ser quien no quería ser. Su necesidad de complacer a su pareja eclipsaba su coherencia interna. María se enfrentó a la dura realidad de que no podía forzar a su corazón a sentir lo que su mente le dictaba. Incluso intentó explorar otras relaciones con el mismo propósito. Pero, al igual que le sucedió a la protagonista de la insoportable levedad del ser, esos intentos ella también quería ligar con otras personas resultaron ser desastrosos. María no soportaba ver a su pareja ligando con otra persona frente a ellos. A pesar de querer ser más progresista, se sentía culpable por no poder manejarlo. La relación se convirtió en un verdadero infierno y la ansiedad que no podía controlar la llevó a tomar la difícil decisión de terminarla. A través de estas experiencias, María ha aprendido a mantener una mente abierta y flexible sobre lo que significa el amor y la intimidad y ahora está dispuesta a encontrar un modelo de relación que se adapte a sus propias necesidades y valores. Imagina estar en los zapatos de María. Tal vez te hayas sentido atraído por personas que practican la no monogamia o que tienen relaciones que desafían las normas tradicionales. Tal vez te hayas preguntado si podrías encontrar la felicidad en una relación que va más allá de los límites convencionales del matrimonio monógamo. O tal vez simplemente estás buscando una forma de amor y conexión que resuene con tu propia verdad interior. El hecho es que estamos viviendo en un momento de gran cambio y experimentación en el ámbito de las relaciones. La diversidad de modelos de pareja que ahora están disponibles nos brinda la oportunidad de explorar nuevas formas de amor y conexión y de encontrar lo que realmente funciona para nosotros como individuos y también lo que no funciona. Por eso también es importante recordar que no todas las relaciones no convencionales son adecuadas para todos. Lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra y es importante respetar las elecciones y los valores de cada individuo en su búsqueda de amor y felicidad. Para María, esta exploración de diferentes modelos de relación le ha permitido aprender más sobre sí misma y sobre lo que realmente valora en una pareja. Ha descubierto que la honestidad, la comunicación abierta y la aceptación son fundamentales en cualquier tipo de relación, ya sea monógama, abierta o poliamorosa. Entonces, la próxima vez que te encuentres navegando por las aguas turbulentas del amor líquido, ya sabes que me encanta esta expresión, recuerda que tienes opciones. Ya sea que estés buscando una relación tradicional o que estés interesado en explorar nuevas formas de conexión, lo más importante es seguir tu corazón y encontrar lo que te haga feliz. Porque al final del día, el amor se trata de encontrar a alguien que te acepte tal como eres y que esté dispuesto a caminar contigo en este viaje loco y maravilloso llamado vida consciente. Y aquí tienes el ejercicio que te prometí para ayudarte en tu búsqueda del amor auténtico. Punto 1. Reflexiona sobre tus valores y necesidades. Tómate un tiempo para pensar en lo que realmente valoras en una relación y qué necesitas para sentirte feliz y realizado. Por ejemplo, María se dio cuenta de que la fidelidad y la comunicación abierta eran fundamentales para ella, independientemente del modelo de relación. Punto 2. Explora diferentes modelos de relación. No tengas miedo de salir de tu zona de confort y explorar diferentes modelos de pareja. Salir con personas que tienen estructuras familiares diferentes pueden ayudarte a entender lo que realmente te resuena y te hace feliz. La mejor manera de aprender a amar es amando. A menudo la idea de que debemos encontrar a la persona adecuada antes de poder amar a alguien se convierte en un obstáculo que nosotros mismos creamos, manteniéndonos alejados de una pareja. Mira, la experiencia es lo único que puede brindarte claridad sobre tu verdadero estado. Tal vez creas que estás de acuerdo con una relación abierta, pero la realidad te mostrará si es así. Solo la realidad. Y eso siempre es un paso positivo hacia el autoconocimiento y el crecimiento personal. 3. Comunica tus deseos y tus límites. Una vez que hayas identificado lo que buscas en una relación, comunica abiertamente y honestamente tus deseos y límites a esas parejas potenciales. La comunicación clara y la transparencia son claves para establecer relaciones saludables y satisfactorias. Recuerda, cada persona es única, al igual que sus deseos y necesidades en una relación. Este ejercicio te ayudará a descubrir lo que realmente quieres y te llevará un paso más cerca de encontrar ese amor auténtico que buscas. Y si el vídeo te ha resultado útil, asegúrate de darle un me gusta y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Además, si deseas obtener más consejos sobre relaciones conscientes y recibir apoyo por mail, te invito a unirte a mi lista de correos. También puedes explorar mi membresía de acompañamiento en Relaciones Conscientes para obtener aún más recurso y soporte personalizado. Encuentra el enlace en la descripción del vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Ubuntu